Fue la batalla más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial. Durante 200 días, la Wehrmacht, que había arrasado sin problemas con todos sus enemigos anteriores, se enfrentó a un enemigo que, además de hacerles frente, reduciría al régimen nazi a su inminente caída. Años atrás, Hitler había subestimado enormemente la voluntad y la fortaleza de los soviéticos, afirmando que las filas soviéticas eran un ejército débil compuesto por Untermenschen, o lo que es lo mismo, Infrahombres. Por ese motivo, cuando decidió invadir la Unión Soviética en junio de 1941, el Führer estaba seguro de que en unos meses pondría de rodillas a Stalin y conseguiría que su soñado imperio alemán de los mil años se hiciera realidad. Pero estaba equivocado. Esta batalla, un terrible episodio de destrucción y desolación, representó el principio del fin para el Tercer Reich y se convirtió en el episodio más mortífero de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado. Y esta es su historia. Pero antes de seguir, permítanme compartirles algo que me protege cada día mientras navego por la red. Se trata de Surfshark VPN, el patrocinador de este video. La VPN de Surfshark es como mi propia fortaleza digital. Protege mi privacidad en línea con una encriptación de grado militar, tan efectiva como lo fue la resistencia en Stalingrado. En mis investigaciones históricas, necesito acceder a muchas fuentes internacionales, y en ocasiones me conecto a redes Wi-Fi públicas en cafeterías y aeropuertos. Con Surfshark VPN puedo navegar seguro sabiendo que mis datos personales están a salvo. Y no solo protege nuestros datos personales, porque seguro que os ha pasado alguna vez que vuestra serie o película preferida no está disponible en vuestro país de origen, pues con Surfshark podemos cambiar nuestra ubicación virtual hasta en más de 100 países diferentes y acceder a todo ese contenido exclusivo sin problemas. Además, con una sola cuenta puedes proteger todos tus dispositivos y con la garantía de devolución de dinero de 30 días, puedes probarlo sin ningún compromiso. Pero espera, porque si utilizas el código que aparece en pantalla, podrás obtener cuatro meses adicionales totalmente gratis. Así que utiliza el enlace que te dejo en la descripción y asegura tu privacidad hoy mismo. Y ahora sí, volvamos a la batalla de Stalingrado. El plan de Hitler Cuando el Tercer Reich Alemán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaron un acuerdo de paz el 23 de agosto de 1939, el mundo entero no podía creerlo. Durante su ascenso al poder, Hitler había dejado muy claro su desprecio hacia el comunismo y su deseo de adueñarse de los extensos dominios de la URSS, que en 1939 contaba con más de 400.000 soldados y territorios que comprendían los actuales países de Rusia, Azerbaiyán, Ucrania y muchos otros. Que enemigos tan irreconciliables como Stalin y Hitler firmaran un tratado en donde ambas naciones se comprometían a no enfrentarse, a estrechar relaciones económicas y hasta a prestarse ayuda militar, parecía un sinsentido. Sin embargo, con enorme rapidez, el mundo descubrió el porqué. A sólo nueve días de la paz, la Wehrmacht, que hacía poco había invadido las naciones de Austria y Checoslovaquia, se lanzó sobre Polonia tomándola desde el oeste, mientras el ejército rojo de la URSS invadía el resto del país. En cuestión de semanas, nazis y soviéticos se habían repartido Polonia como si de un pastel se tratara, algo que no representó el fin de las tensiones. Y mientras Stalin se establecía en sus recién adquiridos territorios, Hitler se dedicó a otra cosa. Durante los siguientes dos años, los nazis se lanzaron por el oeste de Europa. Una a una, las democracias occidentales como Francia, Noruega, Bélgica y Países Bajos fueron cayendo en manos alemanas. Los soviéticos no tardaron demasiado en darse cuenta de que el Führer no se contentaría con sus éxitos en Occidente y que, más temprano que tarde, sus ejércitos se lanzarían sobre la URSS. Era cuestión de tiempo, pero nadie esperaba que fuera tan pronto. Operación Barbarroja Hitler ya era conocido por faltar a las promesas que hacía a otros líderes políticos y por romper acuerdos diplomáticos siempre que le convenía. Sin embargo, en 1941, el ejército nazi parecía estar demasiado ocupado en su guerra contra Inglaterra y las demás naciones de Occidente, como para cometer la imprudencia de dividir sus fuerzas y abrir un segundo frente. Pero subestimar la ambición del Führer sería un error. La madrugada del 22 de junio de 1941, la Wehrmacht atacó el territorio soviético y las cosas volvieron a ser lo que eran. Durante la Operación Barbarroja, nombre en clave que recibió la iniciativa, Hitler ejecutó la maniobra militar que le había permitido poner de rodillas a media Europa, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, un ataque abrumador en donde las fuerzas combinadas de bombarderos, tanques, artillería e infantería atacarían a máxima velocidad para reducir las defensas, la fortaleza y la moral enemigas en tiempo récord. La Blitzkrieg había arrasado Polonia y había permitido a los alemanes derrumbar y ocupar Francia con tal rapidez que el Führer estaba convencido de que la URSS correría la misma suerte. Su estimación era de seis a ocho semanas. Al principio, la Operación Barbarroja fue sobre ruedas. Entre junio y diciembre de 1941, los nazis arrasaron con todo lo que el Ejército Rojo les ponía delante. Ejércitos, resistencia, ciudades… Todos cayeron ante el implacable avance de la Wehrmacht, que en esos meses avanzó por una línea de 1.300 kilómetros, desde Leningrado hasta Rostov, y se llevó la vida de tres millones de soldados soviéticos. El objetivo final de la Operación Barbarroja era tomar Moscú y con ello el resto de la URSS. Sin embargo, cuando estaban más cerca, el avance alemán comenzó a hacerse más lento. La maquinaria militar nazi, con todo y lo imparable que era, necesitaba enormes recursos, especialmente petróleo. Para satisfacer esta necesidad, Hitler ordenó enviar a sus fuerzas hacia el sur con el objetivo de abrirse paso hacia las reservas petroleras del Cáucaso. Fue ahí, mientras planificaba las estrategias con su Estado Mayor, que Hitler se enteró de la existencia de una ciudad llamada Stalingrado. La ciudad, un importante enclave industrial que proporcionaba armas y recursos militares al Ejército Rojo, además de estar tentadoramente cerca del río Volga, era un objetivo de gran valor estratégico. Pero más importante que eso, era su nombre, al menos para Hitler. El Führer, siempre osado, no pudo resistirse a la tentación de dar un golpe certero contra la fama y reputación de Stalin al apropiarse de la ciudad que llevaba su nombre. Con esto en mente, decidió dividir sus fuerzas, enviando un contingente a Stalingrado y el otro a los campos petroleros del Cáucaso. Sin embargo, Stalin, ya bastante indignado por las ciudades perdidas, no estaba dispuesto a perder otra. No sería esta, no sería la ciudad que llevaba su nombre. Y así, en una brillante maniobra política y de propaganda, el Soviet Supremo llevó a cabo una serie de acciones que consistía en avergonzar e inspirar al mismo tiempo al Ejército Rojo. Y es que los soldados rusos habían sido aplastados una y otra vez en su propio territorio, y Stalingrado sería la oportunidad para redimirse y hacer honor al legado del pueblo soviético. Por si fuera poco, el ejército nazi había cometido todo tipo de horribles crímenes de guerra contra la población civil. Crímenes que no fueron ocultados a la población, sino todo lo contrario. Y de esta forma, en una receta de miedo, deber patriótico y ansias de venganza, todas las personas de Stalingrado, tanto civiles como militares, se prepararon para la batalla. Comienza la batalla de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, una nube de 600 bombarderos nazis arrojó miles de toneladas de bombas sobre la ciudad. La fuerza aérea soviética no era rival para la alemana, por lo que Stalingrado se convirtió en el campo de tiro perfecto. La ciudad mayormente elaborada en madera ardió por sectores, levantando columnas de humo y brillando por las noches en esos sectores donde el fuego no se extinguió durante meses. Al poco tiempo, la ciudad parecía un cadáver de piedra, metal y ruinas de aspecto apocalíptico. Y todo esto mucho antes de que las unidades de infantería, la artillería, los tanques y otros vehículos blindados dirigidos por el general alemán Friedrich Paulus llegaran a Stalingrado. Y aunque el objetivo nazi de someter a la URSS en cuestión de semanas había cambiado por completo, los alemanes seguían sintiéndose ganadores. Cuando llegaron a Stalingrado, esta había sido reducida a tal nivel que los tanques no pudieron maniobrar en la ciudad como estaba planeado. Pero aún así, las defensas de los soviéticos no eran suficientes para hacerles frente. Ahora le tocaba a Stalin mover ficha y ya fuera por una mera cuestión estratégica o por la simple vanidad, ordenó a sus fuerzas luchar hasta las últimas consecuencias. Una orden que de forma consciente o inconsciente respetó uno de los fundamentos más antiguos del arte de la guerra, acuñado hace miles de años por el famoso general chino Sun Tzu. Cuando se les ha quitado toda posibilidad de escape, lucharán hasta el final. Stalin no solo instó a sus fuerzas a luchar hasta las últimas consecuencias, sino que también les hizo ver que no tenían más alternativas que vencer a los alemanes. Si Stalingrado caía, no solo serían víctimas del horror al que los someterían los nazis, también les dejó claro que la pérdida de la ciudad sería el fin de toda la Unión Soviética, el fin de todos ellos, el fin para su pueblo, para sus familias y para todo lo que conocían. El lema de los aguerridos soldados soviéticos era «No hay tierra más allá del Volga». La determinación de los soviéticos hizo que un millón de mujeres se uniera al Ejército Rojo para defender la ciudad y combatir codo a codo con los hombres, sirviendo incluso como artilleras, soldados de infantería, pilotos de tanque o francotiradoras. La presencia de mujeres en el campo de batalla sorprendió sobremanera a los alemanes, pero nada cambió las tornas de forma tan definitiva como la presencia de un hombre, el general Vasily Chuikov. Chuikov, condecorado militar al mando del 62º Ejército Soviético, no solo era un hombre experimentado, duro y algo despiadado, cualidades más que necesarias en la guerra. También era un hombre accesible y cercano. Un líder que se preocupaba por el bienestar de sus hombres y por ser un ejemplo. A diferencia de otros mandos militares, que se mantienen a distancia y en zona segura para ser el cerebro de las operaciones, Chuikov se mantuvo lo más cerca posible del campo de batalla. Una decisión que inyectó nuevos ánimos a las tropas. Su situación era crítica, pero no se sentían solos. Los hombres al mando estaban dispuestos a sacrificarse y morir con sus soldados defendiendo la ciudad. Y esta determinación para darlo todo sería la clave de la caída alemana. La guerra de ratas Además de inyectar ímpetu a las fuerzas rusas, Chuikov ordenó una estrategia de resistencia que revolucionaría la guerra para siempre. Un nuevo tipo de guerra que a día de hoy sigue siendo el peor escenario posible para cualquier ejército. La guerra urbana La ventaja de los alemanes estaba en su poderosa artillería y su fuerza aérea. Sin embargo, Chuikov notó que si la infantería del ejército rojo se acercaba lo suficiente, podrían anular el poder de la artillería nazi. Chuikov ordenó pelear lo más cerca posible de los alemanes, utilizando el escenario en ruinas de la ciudad para ayudar a las tropas a acercarse lo suficiente como para lanzar una granada de mano. De esta forma, los alemanes no podían utilizar su artillería ni sus bombarderos sin poner en riesgo a sus propias fuerzas. Y luego estaban los francotiradores. Desde la distancia, ocultos entre los escombros, numerosos francotiradores y también francotiradoras, se convirtieron en una nueva pesadilla para los alemanes que se refirieron a este nuevo tipo de guerra urbana como la Der Ratenkrieg o Guerra de Ratas, una desesperante resistencia que contrarrestaba el marcado estilo alemán basado en aprovechar los espacios abiertos y las distancias. Aún así, los arios estaban equipados con eficaces ametralladoras que les permitieron seguir avanzando distrito a distrito, hasta que finalmente, con mucha sangre derramada y pérdidas cuantiosas, el ejército alemán tuvo Stalingrado casi en su poder. Y entonces llegó el invierno. El despiadado invierno soviético. La llegada del cruel invierno ruso dejó a los alemanes expuestos a un frío al que apenas podían hacer frente con los equipos que disponían. luego llegaron las primeras oleadas de la escasez de recursos ya que los alemanes estaban demasiado lejos de casa para recibir suministros a tiempo. Sin embargo, todo cambiaría de forma radical el 19 de noviembre de 1942. Durante los dos meses que duró su ofensiva contra Stalingrado, los nazis, muy seguros de su superioridad y de su inminente victoria, ignoraron que el ministro de defensa de la URSS y mano derecha de Stalin, Georgi Chukov, había estado reuniendo de todos los rincones del extenso territorio soviético unas fuerzas tan numerosas que su aparición volteó las tornas instantáneamente. Ese día, los aguerridos soviéticos, que hasta ahora se habían limitado a resistir, golpearon con fuerza, desplegando un contingente de más de un millón de hombres y mujeres acompañados de numerosos tanques y artillería. Aquella inmensa fuerza, que debió parecer salida de la nada, se desplegó de golpe contra los flancos y la retaguardia de las fuerzas alemanas. Los nazis estaban tan seguros de su victoria que lo mejor de sus fuerzas y artillería estaban concentradas en el frente, dejando los flancos y la retaguardia, conformados mayormente por ejércitos italianos, húngaros y rumanos, que además de no estar igual de comprometidos con la causa, tampoco tenían suficiente artillería antitanque para repeler un ataque soviético del que fueron presa fácil. Por primera vez, el Tercer Reich recibía un trago de su propia medicina. El golpe soviético se realizó por dos frentes, por el norte y por el sur, haciendo una maniobra de pinza que en solo cuatro días había establecido un cerco alrededor del ejército nazi, encerrando a más de 300.000 enemigos en Stalingrado. El cazador se había convertido en la presa. Los colmillos de la URSS Los alemanes habían subestimado horriblemente al pueblo soviético. Años atrás, Hitler no solo había tenido la temeridad de describir al ejército rojo como una fuerza de infrahombres. Habían imaginado que la URSS caería tan fácilmente como lo habían hecho Francia o Polonia y la determinación de su pueblo, con mujeres capaces de luchar al lado de sus maridos y su obstinada resistencia, solo había reforzado aquel prejuicio. Hasta entonces, los nazis pensaban que el hecho de que las mujeres soviéticas lucharan en el frente era un símbolo de un pueblo degenerado y débil y que los soviéticos no eran lo bastante hombres y solo servían para morir en la guerra. Sin embargo, antes de la ofensiva alemana, la URSS había estado rearmándose de forma masiva, renovando sus fuerzas aéreas y terrestres con equipos de última tecnología. El comandante de los ejércitos alemanes, Friedrich Paulus, no tardó en reconocer su error. Con las provisiones comenzando a escasear y 300.000 hombres expuestos a los elementos y al fuego enemigo, Paulus se dio cuenta de que no tenía más alternativa que salir de ahí. Pero Hitler tenía otra opinión. Para el Führer, la idea de que su ejército invencible se retirara ante un pueblo tan inferior como él consideraba a los soviéticos era inaceptable. Era ganar o morir. Y Paulus, leal y obstinado, decidió obedecer la orden. A unas sabiendas de que permanecer dentro del cerco soviético era una sentencia de muerte. Poco a poco, las divisiones alemanas en Stalingrado comenzaron a desangrarse. Las provisiones y las municiones comenzaron a acabarse. El hambre empezó a debilitarlos cada vez más. El frío comenzó a llevarse cada vez a más y más hombres y todo sin que los soviéticos se esforzaran demasiado. Solo era cuestión de tiempo. Pero Hitler no cedía. El Führer no estaba dispuesto a soportar la humillación de permitir a su ejército rendirse o retirarse ante los soviéticos. Antes los perdería a todos. Y entonces, en un acto de arrogancia sin precedentes, Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, dijo a Hitler que su fuerza aérea sería capaz de surtir a los soldados atrapados en Stalingrado. El Führer, encantado con esta idea, aceptó sin analizar que era totalmente inviable. Un contingente de las dimensiones del sexto ejército alemán, atrapado en Stalingrado, necesitaba unas 800 toneladas diarias de provisiones. La Luftwaffe, volando varias veces al día, solo era capaz de proporcionar entre 10 y 15 toneladas. Era como llenar una bañera con un agujero en el fondo. Era inviable. Y por si fuera poco, ahora tenían que enfrentarse con la nueva fuerza aérea soviética. Ya para principios de diciembre, en un intento desesperado de socorrer al sexto ejército, el comandante en jefe alemán Erich von Manstein intentó realizar un avance por tierra para romper el cerco. Sin embargo, como el armamento de mejor calidad se encontraba del otro lado del cerco soviético, los esfuerzos de von Manstein fueron un escandaloso fracaso. La victoria final Aún con los alemanes muriendo de frío y hambre, con enfermedades como el tifus y la disentería haciendo estragos y los tanques y vehículos varados por la falta de combustible, el general Paulus seguía resistiendo. En enero de 1943, los soviéticos dieron una oportunidad a los alemanes de rendirse, pero Paulus la rechazó. Llegados a este punto, el ejército alemán ya no tenía ninguna capacidad ofensiva o defensiva. Las fuerzas soviéticas encerraron al ejército alemán separándolos en dos grupos diferentes, incapaces de comunicarse entre sí. Aquellos hombres estaban condenados y mientras Paulus insistía una y otra vez a su Führer, preguntándole si tenían permiso para rendirse, éste respondía de la misma forma siempre. El ejército alemán sólo tenía permitido luchar hasta la muerte y como ya no tenían ninguna capacidad ofensiva, la única alternativa real era morir. La lealtad de Paulus era digna de admiración y respeto, pero toda voluntad, toda resistencia tiene un límite. El 30 de enero de 1943 el Führer envió un telegrama en donde ascendía a Paulus al cargo de mariscal de campo, un glorioso ascenso que escondía una trampa. Y es que ningún mariscal de campo en la historia de las Fuerzas Armadas alemanas se había rendido antes. De esta forma, Hitler pretendía obligar a Paulus a entregar su vida antes de dejarse capturar. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Al cansado, hambriento y enfermo Paulus, que sufría disentería en ese momento, seguramente le importaba muy poco el prestigio de las Fuerzas Armadas alemanas. Y así, teniendo claro que para el Führer la vida de él y de sus hombres, cuyo número ya se había reducido en una tercera parte, carecía de importancia, se rindió el 30 de enero de 1943. La otra sección de las tropas nazis, incomunicada, y sin conocimiento de la rendición, siguió luchando hasta el 2 de febrero. Lo que había comenzado como el triunfo más grande de la carrera de Hitler, había terminado en su más grande fracaso. Mientras más de 91.000 soldados alemanes se entregaban sin oponer resistencia en Stalingrado, la prensa nacional socialista alemana contaba otra historia de un ejército valiente y aguerrido que había luchado hasta el final. Solo 5.000 soldados alemanes regresarían a casa tras largos años de cautiverio en territorio soviético. Stalingrado fue el principio del fin. Por primera vez en mucho tiempo, la máquina militar de Hitler era derrotada. Poco a poco, el frente oriental se convirtió en un desagüe donde Hitler no hizo más que perder hombres y recursos. En unos meses, los aliados desembarcarían en Normandía y el Ejército Rojo repetiría la historia de Stalingrado, pero esta vez en el mismo Berlín, poniendo punto y final a la tiranía nazi. Y ahora que ya conoces la batalla de Stalingrado, ¿crees que fue la batalla más determinante para derrotar a los nazis? ¿O crees que también fueron determinantes los avances aliados en Francia? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocerla. Y recuerda que si quieres mantenerte seguro mientras navegas por Internet protegiendo tu privacidad en todo momento, Surfshark VPN es tu mejor aliado. Puedes descargarlo con el enlace que te dejaré en la descripción. Y si te gustó este video, puedes apoyarnos con un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Un agradecimiento especial a todos los nuevos miembros del canal. Su apoyo nos permite seguir explorando y compartiendo la historia con todos ustedes. Hasta la próxima, Curiosos de la Historia.